Aquí traigo la cadera, ya se la voy a cantar, pero todos la cadera, la tenemos que mediar. Ahí menea la cadera, la cadera, sigue enseñando la cadera, ponle ritmo a este baile, si no meneas la cadera, no podrás alegrarte, si no meneas la cadera, no podrás alegrarte. Oye, menea la cadera, pa' que puedan gozarla, ven tú menea la cadera, que también voy a menearla. Ven tú menea la cadera, que también voy a menearla. Ahí menea la cadera, la cadera. Ahí menea la cadera, la cadera. La colombiana, menea la cadera. La Americana, la Americana, y la Española, y la Santillana, y las Garotas, y la Cadera. La Americana, la Acadera La Americana, la Acadera Aquí ninguno se queda sin la cadera a menear. Ahí menea la cadera, la cadera Las africanas Las australianas En toda Asia Las europeas Lindas y feas Y hasta mi mamá Ahí menea la cadera, la cadera 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 ¡Gracias!